Vamos a comenzar. Ya entramos a lo que es el último parcial. Yo felicito a la mayoría porque hasta el momento pues lograron aprobar la clase. Hay otros que todavía están tambaleando ahí, ¿verdad? Y hoy voy a escribirles un mensaje ahí para que o se quedan o logran nivelarse, ¿verdad? Así que si a usted no le llega un mensaje mío hoy que le diga que debe de ponerse al día, usted no se preocupe y haga cuenta de caso que usted aprobó la clase, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar hoy hablando acerca de algunas funciones. ¿Alguien recuerda que es una función o no recuerdan que es una función? ¿Recuerdan? Sí, cuando mencionábamos funciones racionales, por ejemplo, funciones lineales, funciones cuadráticas. Cada una de esas funciones pues tienen su forma, su gráfica, ¿verdad? Entonces, hoy vamos nosotros a hablar acerca de funciones racionales. Yo quiero saber si algunos de ustedes recuerdan qué forma tienen esas funciones. O por ejemplo, cuando hablamos de una ecuación racional, ¿a qué hace referencia una ecuación racional? ¿Cómo yo puedo identificar una ecuación racional de otro tipo de ecuaciones? ¿Qué hace referencia una ecuación racional? Entonces, ¿alguien los recuerda? ¿O nadie recuerda? Yo recuerdo haberlo visto, pero no estoy muy seguro de si es lo que yo recuerdo. Ajá, ayúdenos entonces y nosotros aquí corregimos. ¿Qué es una ecuación racional? Ajá, ayúdenos entonces y yo recuerdo que ese gráfico, que era una gráfica que iba en como una curva. Ajá. Sí, iba en curva y es que para encontrar x tenía que encontrarse también y, creo que esa era. No estoy segura. Ajá, sí, ¿verdad? Hay que recordar que en las funciones nosotros siempre para encontrar el valor de y, siempre tenemos que asignarle algunos valores a x, ¿verdad? Por lo general nosotros utilizábamos negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Por lo general, entonces, cuando hablamos de una función racional, significa que yo voy a tener tanto un numerador, que en este caso, recordemos que el numerador es este que va en la parte de arriba, y también vamos a tener lo que es un denominado, ¿ok? En una parte, en una ecuación racional, o en una función racional, ¿a qué hace referencia o de qué se distingue una función racional a otras funciones? Que en la función racional, la variable siempre va en el denominador, ¿ok? Entonces, yo puedo tener una ecuación y esa ecuación puede llevar la variable en el numerador y puede ser una fracción, pero eso que la variable la lleve en el numerador no me la hace una ecuación racional, ¿ok? Una ecuación racional es aquella que lleva su variable en el denominador, ¿ok? Entonces, vean que siempre existe lo que es una acíntota. Voy a mostrarles acá. Voy a hacer un pequeño gráfico. ¿Alguien sabe qué es una acíntota? No, encima me agarró en curva, eso sí que no tengo ni idea. Ok, nadie sabe qué es una acíntota. Ok. Hay acíntotas que pueden ser verticales o hay acíntotas que pueden ser horizontales. ¿Qué es una acíntota? Nosotros la vamos a calcular, ¿verdad? Para saber con exactitud qué es una acíntota. Pero una acíntota es una recta que va puntiaguda, ¿ok? No se hace completa. Yo sé que acá, pues, no me va a salir derechita. Estoy haciendo todo lo humanamente posible para que esta recta vaya derecha, ¿ok? Entonces, esa acíntota no puede tocar mi gráfica, ¿ok? O mi gráfica no puede tocar la acíntota. En esta ocasión, vamos a ver nosotros algunos casos. Cuando vamos a tener en nuestra función una acíntota vertical, que en este caso la estoy haciendo. O cuando vamos a tener una acíntota horizontal, según sea el caso, ¿verdad? Claro, la acíntota no necesariamente puede ir ahí donde yo la estoy haciendo, ¿verdad? También puede ir, ya se la, ya les muestro. Claro, algo que debemos de tener seguro nosotros es que no puedo tener dos acíntotas en un mismo plano, ¿ok? ¿Por qué será que no puedo tener dos acíntotas en el mismo plano? A ver. Porque tiene una intersección entre ambos. Y aparte, si ustedes notan aquí, se forma otro plano. Otra. Sí, entiendo. Y no tiene caso que yo tenga dos planos, ¿ok? Para hacer una sola gráfica. Entonces, lo que se necesita, que ya sea que yo tenga una acíntota horizontal, o ya sea que yo tenga una acíntota vertical. Claro, esta no necesariamente puede ir en este lado. Puede ir a este lado, o también puede ir en esta parte de arriba. Ya vamos a ver esos casos, como se los digo. Ahora bien. Permítame. Profe, usted dice que la acíntota no tiene que tocar el plano, pero usted lo tocó. El plano no, Emily. Este, no va a tocar mi función. O sea, mi gráfica. Esa no es ninguna gráfica. Aquí lo que tengo es representado un plano. No, la gráfica es la que va a salir del ejercicio que nosotros hagamos. ¿Ok? Entonces, igual ya lo vamos a ver con un ejemplo para que haya más claridad en este caso. Entonces, vea. Tenemos nosotros tres casos para poder resolver lo que son funciones racionales. Y nosotros vamos a ver lo que es el primer caso. Vamos a ver hasta dónde nos ajusta el tiempo. A ver si podemos ver otro caso. Entonces, vamos a ver el caso 1. Que nosotros vamos a realizar lo que es una función racional. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan. Si ustedes se recuerdan lo que es. Cómo se grafican funciones. O cómo nosotros lo hacíamos en una función lineal. Utilizando un cuadro. ¿Quiénes recuerdan eso? Entonces, se los enseñé y se los repasé lo que fue el parcial pasado. Creo que lo vi. El tercero no, ¿verdad? El semestre pasado. Sí. Sí. Ok. Entonces, yo tengo una función. Si yo tengo una función y aquí van a notar ustedes que desde el momento que vean una función de este tipo, ustedes van a decir, oh, esto es entonces una función racional. Ok. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, noten acá que la variable está en el denominador. Ok. En este caso. Entonces, desde ya, esta función sí es una función racional. Voy a tratar entonces de dibujarle lo que es el cuadro. Que va a ser el cuadro que nosotros vamos a utilizar. Profe, entonces, toda función que tenga una variable en el denominador va a ser racional. Claro. Ok. No importa la variable que sea. Así se le llaman lo que son funciones racional. ¿Y si va acompañada de un número? Ahí no importa también. Porque yo acá puedo decir que x más 3 y sigue siendo una función racional. Con solo el simple hecho de que lleve una variable en el denominador, eso significa que ya es una función racional. Profe, ¿puede ser un ejemplo, solo un pequeño ejemplo de cómo sería un ejercicio que no fuera racional? Solo para comparar. ¿Un ejercicio que no fuese racional? Sí, por favor. Espérame. Solamente voy a hacer el cuadro. En el caso de mi pregunta similar a la DM, le iba a preguntar cuál es la diferencia entre una función racional e irracional. Funciones irracionales no hay. Ok. Funciones irracionales no hay. Porque toda función puede ser irracional desde el momento que yo le esté asignando números a x y me quede un número decimal. Entonces, cualquier función puede ser irracional. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros aquí vamos a ver funciones racionales, porque hay variables en el denominador. También existen funciones radicales cuando en nuestra función hay una raíz. A eso se le llaman funciones radicales. También hay funciones crecientes, funciones decrecientes. Y existen muchos tipos de funciones. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Miren este cuadro todo porque no lo quiero hacer que salga todo feito. Ya descubrió las nuevas herramientas que le trae hacer la pizarra virtual. La verdad que sí. Mire, esto no ha sido para mí. Porque uno como maestro busca lo tradicional. A lo mejor pizarrita y todo eso. Yo prefiero estar en el aula con ustedes. Lástima que no. Matemáticas sin duda eran mejor en el aula. ¿Verdad? Yo así digo. Avanzábamos súper rápido. Demasiado rápido. Ya voy a semestrarnos. No había más tiempo para todo. Había más tiempo. Y disfrutamos. Sí, Emily. Escucho. Siempre tienen que ser ocho líneas. Vamos a ver aquí. Y son tres, cuatro, siete, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pucho, me jalearon. Chequecita. Sí, ocho. Porque recuerde que nosotros aquí es donde asignamos el valor de X. Y vamos a trabajar con los valores de X que ya conocemos. No le vamos a asignar otros valores de X. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que es negativo tres, negativo dos, negativo uno. Tenemos también a cero. Tenemos a uno. Y aquí quiero que sean ustedes bien minuciosos. Porque recuerden que X nunca puede ser cero. En esta ocasión, ¿verdad? Porque si X es cero en el denominador, ¿qué sucede? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué sucede? Nadie lo recuerda. Si X es, supongamos que el denominador sea cero. ¿Qué sucede? Pues no sería racional porque no tiene variable. Aquí recordemos, por ejemplo, antes de entrar a ese ejercicio, voy a hacer el ejemplo que Emily me pidió, que solamente va a ser nombrado, ¿verdad? ¿Cómo distingo yo una función racional de una función cualquiera? ¿Ok? Yo puedo tener, permítame. Ok, lo voy a hacer acá para que no hayan confusión. Vean que nosotros podemos tener acá dos más, más X, 2 más X entre 3. Esto no es una función racional. Sí, sí hay una fracción, porque nosotros notamos que sí hay una fracción, ¿verdad? Pero nuestra variable está en el numerador y que esté en el numerador no me la hace una función racional. Una función racional me la hace si la variable está en el denominador y era lo que Suani decía. ¿Puede ir la variable acompañada de otro número? Claro que sí puede ir. ¿Vean? Yo puedo tener esta función desde el momento que la variable está en el denominador. Eso quiere decir que es una función racional. ¿Estamos, Emily? Sí, profe, la variable entonces siempre es X. No importa si acompañada, ¿verdad? Claro, yo puedo poner, por lo general nosotros utilizamos a X como nuestra variable, pero recuerden que su variable puede ser una Y, puede ser una M, puede ser cualquier letra excepto la O, ¿verdad? Porque la O se confunde con el cero. Siempre se los he dicho. Entonces, por lo general yo utilizo X, pero nosotros podemos tomar cualquier variable. Eso sí, hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Que si nuestra variable está en el denominador desde ese momento, es una función racional. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que nosotros hacíamos en una función lineal. Solamente sustituir el valor de X, ¿verdad? En este caso, pues, lleva a ser igual a tener 2 entre negativo 3. Negativo 3. ¿Verdad? Y como sabemos que eso no se puede dividir, entonces nosotros decimos, ok, X va a ser negativo 3 y Y va a ser negativo 2 tercios. ¿Ok? Luego, lo mismo sucede en este caso. Vamos a decir 2 entre negativo 2. ¿Se puede dividir esto? Claro que se puede dividir. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1, ¿verdad? En este caso, pues, sería negativo 1. Vamos a tener nosotros acá, entonces, negativo 2 coma negativo 1. Lo mismo sucede para este caso. ¿Hola? Siempre que se pueda dividir, siempre se va a hacer así. Claro, si se puede dividir, sí. Y si no se puede dividir, se va a hacer como en el primero, menos 3. Claro, solamente lo deja planteado así. Si se puede simplificar, también lo puede hacer, ¿verdad? Irle sacando mitad, irle sacando tercera, según sea el caso. 2 entre negativo 1, sabemos que es negativo 2. ¿Ok? Entonces, nos quedaría negativo 1 coma negativo 2. Esta tablita nos ayuda mucho a nosotros. Ahora, ¿cuánto sería entonces 2 entre 0? ¿Cuánto sería 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 2 entre 0? Yo quiero que ustedes recuerden eso. ¿Cómo se les llamaba esta división? ¿Cómo se les llamaba esta división? ¿Cómo se les llamaba esta división? Ajá. Nadie recuerda eso. De ceros. háganlo en su calculador 2 entre 0 y me dicen cuánto tira error lo que quiere decir que ustedes deben de recordar que no se puede realizar una división entre 0 porque eso no está definido ok entonces cada vez que nosotros tengamos este tipo lo que van a escribir es que no está definido yo lo voy a abreviar con n y d no está definido y acá pues solamente se ponen ahí unos puntitos ahora lo mismo sucede para acá vamos a dividir 2 entre 1 esa división ya la sabemos y 2 entre 1 sabemos que es 2 ¿verdad? entonces nos queda acá 1 coma 2 tenemos acá también 2 entre 2 yo por el poco espacio no voy haciéndolo como fracción solamente esa fleca ¿verdad? 2 entre 2 sabemos que eso es 1 si a ustedes les sale más fácil porque ahorita vamos a ver varias gráficas si les sale más fácil comprar un cuadernito de cuadrícula háganlo ¿verdad? para hacer esta gráfica si no pues no hay problema ¿verdad? ustedes pueden seguir trabajando solamente que utilicen reglas y tenemos acá 2 entre 3 que sabemos que no se puede dividir solamente lo dejamos plasmado ahí ¿cuántos recuerdan cómo se grafica una fracciones en el en el plano cartesial? lo pueden volver a a octavo ustedes creo que es como en la recta que el numerador es el número que buscamos y se dividen las partes del denominador claro se dividen las partes en el denominador ¿verdad? entonces vean acá les decía que toda función toda función pues debe de tener lo que es aparte de tener un plano debe de tener asíntotas ¿verdad? para esta función no solamente es necesario este cuadro que tenemos acá también hay otros datos que se le van a ir sacando ¿verdad? entonces voy a hacer este plano acá ok y yo solamente lo voy a dejar representado acá porque me va a tomar una eternidad estar haciendo los números ¿verdad? sin embargo ustedes deben de hacerlos lo necesito hasta ahí hasta el 4 lo voy a dejar negativo 1 negativo 2 negativo 3 y negativo 4 recuerden que estos planos llevan una flechita aquí de acá ¿verdad? negativo 1 para Y negativo 2 para Y negativo 3 para Y y negativo 4 1 positivo 2 positivo 3 positivo y 4 positivo ok entonces vean lo primero que nosotros debemos de sacar es donde esta función se hace cero para poder para poder sacar lo que es nuestra asíntota ok veamos entonces acá donde nuestra función se hace cero ok ¿qué quiere decir esto cuando digo que mi función se hace cero a ver ¿dónde mi denominador es cero? ok si ustedes ven acá tengo a X entonces ¿dónde todo este denominador se hace cero? ¿cuando X toma qué valor? cero cero entonces eso significa que mi asíntota vertical ojo acá vertical va a ser cero ¿cero para qué? cero para X ¿dónde X es cero en mi plano cartesiano? ¿dónde X es cero? en dos en el centro en el centro en el centro sería cero coma cero creo que sería en el dos porque cero va acompañado de dos en X ojo a la pregunta ¿dónde X se hace cero en mi plano cartesiano? en todo el eje de Y ok entonces mi asíntota va exactamente en esta línea miren ¿por qué aquí por abajo se las estoy poniendo de otro color? porque en esta línea X es cero en esta línea de Y X es cero nunca va a tomar otro valor ok este es el primer caso por eso estamos hablando del primer caso ahora ahora nosotros podemos trazar lo que son los puntos para poder hacer nuestra gráfica y van a ver qué forma toma lo que es una gráfica de las funciones racional veamos entonces los puntos igual lo voy a hacer en otro colorcito en negro lo voy a hacer ok entonces veamos acá tenemos un el primer punto negativo 3 para X negativo 2 tercios para Y entonces ¿dónde 2 tercios? recordemos que el denominador me indica en cuántas partes yo voy a dividir ok mi unidad en este caso me dicen 3 por ejemplo 1 2 y 3 ¿verdad? entonces ¿cuántas partes me dice que voy a tomar? 2 ok ok entonces tomamos 1 2 aquí ¿verdad? y me dice que negativo 3 para X perdón entonces recordemos que aquí es negativo 3 para X lo que significa que este punto va por acá aquí por acá por acá ok entonces tenemos ese puntito acá exactamente ahí ese puntito ahora me dice que negativo 2 para X negativo 1 para Y ok vamos aquí acá claro como yo esto no lo estoy haciendo con medida a ver cómo sabe ustedes deben de hacerlo con medida entonces mi punto es acá ok ok después me dice negativo 1 hasta negativo 2 negativo 1 para X aquí ok luego vamos negativo 1 a este ya lo graficamos ahora vamos positivo 1 para X 2 para Y que significa que vamos para acá luego tenemos 2 para X 1 para Y 2 2 para X 1 para Y y todos están recordando esto yo asumo verdad que todos ya lo saben estoy como como de escuelita otra vez ok entonces 2 tercios recordemos verdad que hay que dividir esto en 3 partes iguales verdad aquí ok me dice de 2 tercios lo que significa que vamos por acá no sé no sé si la gráfica me va a salir como debe de ir una gráfica de esas racionales pero si ustedes observan tengo 3 puntos 3 puntos tanto para este lado porque mi gráfica viene de esta manera mira no estoy tocando mi asíntota esta gráfica puede pasar muy cerca pero nunca le va a tocar las asíntotas las asíntotas son las rayitas el azul el azul es su asíntota ok y tampoco puede tocarle su plano en algunas ocasiones pues van a notar ustedes de que puede pasar muy cerquita de este plano pero no tocarlo puede pasar muy cerca de su asíntota azul pero no puede tocar ok y en una racional usted siempre va a tener dos gráficas ok claro esa esa gráfica van a quedar en lados contrarios habrá un momento donde su gráfica quede a este lado y la otra va a quedar a este lado ok siempre van a ser contrarios nunca pueden ser del mismo lado nunca pueden ser del mismo lado ahora si están vamos a ver después nosotros el caso donde si las asíntotas la gráfica puede quedar en el mismo ve en el mismo podríamos decirlo nosotros en dos en dos cuadrantes consecutivos como por ejemplo este es el primer cuadrante y la gráfica puede quedar en el segundo cuadrante ese es para otro caso verdad pero para el primer caso la la asíntota y la gráfica quedan de esta manera ok entonces que más se le puede sacar y no solamente esto a lo que es esta función también también debemos de sacarle lo que es el dominio que lo vamos a dominio de f ok que va a ser igual a algo también se le saca lo que es el rango al rango de una función y se nos va a ir el tiempo también hay que hay que mencionar cuál es la asíntota vertical y también hay que saber cuál es la asíntota horizontal ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso vean que el dominio en este caso el dominio siempre siempre para este tipo de funciones en este caso si ustedes observan el dominio siempre nosotros nos vamos a referir a lo que es el eje x ok si ustedes ven aquí el eje x nuestra gráfica siempre va a tender a lo que son los reales es decir va a ir hasta el positivo infinito y hasta negativo infinito por lo tanto se dice que el dominio son los reales excepto mi asíntota y cuál es mi asíntota en este caso pues mi asíntota es cero ok entonces ahí hay una lo van a ver ustedes en su libro que abre como como llave aquí no me da esta función tendría que abrir llaves y perdería el tiempo ok pero ustedes ahí lo abren como llave lo mismo sucede para el rango ok va a ser lo mismo la asíntota vertical pues ya sabemos que es cuando x es igual a cero ok x igual igual a cero y para la asíntota horizontal también es cuando lleva y para y para lo mismo y para Gracias.